Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Y llegó la hora de nuestro encuentro semanal, en que nos informamos y educamos en diversos temas de salud. Recibimos a la doctora Rita Bernocchi, ginecóloga y directora científica de ETSERIN, quien nos habla en el día de hoy sobre una enfermedad silenciosa, que demora en manifestarse y que afecta a gran parte de las mujeres. Nos habla sobre la endometriosis. Hola, estamos en marzo. Marzo es el mes internacional de la mujer, pero también es el mes internacional de la endometriosis. Como dicen las jóvenes, ¿endome qué? Endometriosis. La endometriosis es una enfermedad benigna que afecta a la mujer en un 10% durante su etapa fértil, desde la primera menstruación hasta su menopausia. Es una enfermedad que se llama escondida o difícil de diagnosticar. A veces se demora entre 5 y 7 años para poder hacer un diagnóstico. ¿Qué es lo que provoca? Bueno, que el tejido que tiene que estar normalmente dentro del útero, se implante fuera del útero. En las trompas, en los ovarios y también a distancia. El síntoma más importante que provoca, podríamos dividirlos en dos áreas. Por un lado es un dolor, dolor menstrual muy importante que no calma con los analgésicos comunes. Cuando un adolescente tiene ese tipo de dolor que la priva para ir a clases, para ir a pasear, para ir a una fiesta, ese dolor es muy severo. Si no calma con los analgésicos comunes, puede ser una endometriosis y debe consultar con especialistas en el tema. El otro tema que provoca la endometriosis es un problema de dificultad para lograr embarazo. Si bien la población general tiene un 10% de endometriosis, cuando nos manejamos con pacientes que tienen problemas de fertilidad, más del 50% tienen endometriosis cuando uno aprende a buscarla. Por lo tanto, es muy importante para mejorar la calidad de vida de la mujer el hacer un diagnóstico cuanto más precoz mejor, que permite una mejor calidad de vida y también evita problemas reproductivos futuros. No lo dude, consulte precozmente porque al adolescente le va a cambiar la vida. Les recordamos que en Farmaco también tenemos una amplia gama de productos homeopáticos que son los llamados complejos homeopáticos estándares. Son formulaciones que ayudan en patologías comunes, patologías como desde un asma, una bronquitis, una acidez otomacal, alergias en general, ácido úrico, cálculo de vesícula, cálculos renales, cataratas, insomnio, depresión, o sea, todo tipo de patologías comunes. Siempre va a haber una fórmula de Farmaco que seguramente va a ayudar, y de una forma siempre natural, sin contraindicaciones. Simplemente nos visitan y bueno, estamos allí para encontrar la solución y para ayudar en lo que sea. Presenta CASMO. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMO. Estamos para cuidarte. Y en esta oportunidad la doctora Gabriela Novello nos habla sobre la caída del cabello en la mujer. La pérdida de cabello en la mujer se caracteriza por una pérdida gradual del pelo, fundamentalmente en la zona superior, o sea, zona frontal, y a nivel del vértex. Clínicamente la paciente manifiesta una debilidad en su pelo, con un pelo más frágil, que lo nota al peinarse, también queda pelo a nivel de la almohada y al bañarse. Habitualmente, inicialmente, lo que ve es una fragilidad con menor densidad y menor resistencia en el pelo, que al seguir y progresar la alopecia, se va a manifestar como la visualización del cuero cabelludo. Y esto es lo que a la paciente le genera angustia, baja autoestima, y habitualmente es cuando consulta para un tratamiento. Así que la alopecia en la mujer tiene un patrón más difuso, en donde primero hay una debilidad de la unidad folicular, para luego visualizarse la piel, o sea, el cuero cabelludo. Esto genera a la paciente trastornos, trastornos a nivel social y laboral, con una alteración de su vida de relacionamiento y actitud de camuflaje del mismo. ¿Cuáles son las causas principales de la alopecia en la mujer? La alopecia puede ser areata, que no es la manifestación que estamos hablando en este momento, sino que lo que estamos hablando es más que nada de una alopecia androgenética, que si bien es más frecuente en el hombre, en la mujer también se da. Sobre todo después de la menopausia, por un tema hormonal, donde hay una alteración hormonal con un aumento de los andrógenos. Esto genera una pérdida del cabello a nivel del sector frontal y del vértex. También otra causa puede ser posparto, en donde hay un desequilibrio hormonal, y hay una pérdida transitoria, en este caso, del pelo, que se va a regularizar y que se va a recuperar el cabello luego del periodo posparto. También patologías endocrinológicas, como es el hipotiroidismo, pueden generar alopecia. Y a nivel medioambiental destacamos que causas de alopecia puede ser el estrés, así como también el uso prolongado de extensiones, que muchas veces las pacientes usan extensiones para camuflar la alopecia, pero es fundamental que sepan que esto perpetúa y agrava la alopecia, o sea, la pérdida de cabello. También fumar y realizar actividades estresantes también genera pérdida de cabello. Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Desde Círculo Láser, su director, el doctor Eduardo Sesio, nos alerta y nos aconseja sobre los cambios en la visión que requieren de nuestra atención y de una consulta inmediata al hostalmólogo. Si usted tiene una pérdida de visión brusca, que generalmente es en un ojo solo, entonces usted tiene que venir a consultar, porque eso generalmente está supeditado. En pacientes que son diabéticos, este síntoma de pérdida brusca de visión puede ser a veces a hemorragias en el humor vítreo, es decir, una hemorragia dentro del ojo. Entonces empiezan a ver, de golpe empiezan a ver poco, o ver con sombras, y ahí cada vez van disminuyendo la visión. Tiene que consultar, porque si es una hemorragia vítrea, tiene sus tratamientos. También una pérdida brusca de visión puede estar asociado, no tanto al ojo, sino a problemas a veces cerebrales. Pero generalmente es por una hemorragia en el humor vítreo. También, cuando hay una pérdida de visión brusca y con dolor, puede asociarse a otra patología que es muy importante, que es al glaucoma. Es decir, presión alta en el ojo, asociado a pérdida de fibras nerviosas. Entonces hay que consultar, porque el glaucoma agudo es una de las pocas emergencias reales de la oftalmología. Mis hermanos y yo tenemos el mismo sueño, y esperamos que se cumpla pronto. Ir más allá del cielo, lejos de todas estas cosas. Para mi familia, siempre lo mejor. Hone, no más cloro en su piscina. Farmeco, farmacia ecológica del Uruguay. La pitoxina es un antiinflamatorio natural, muy recomendado para problemas de artritis, artrosis, no tiene contraindicaciones ni produce alergias. Presentación en crema, tabletas o gotas. Farmeco, 2-403-2341, 095-854-532, www.farmaco.com.u Hold, no más cloro en su piscina. Hay momentos tan difíciles como inevitables y anticiparse es la mejor opción. Por eso, en Jardines de Mater Terra contamos con el Plan Anticipación, que además de tranquilidad, te brinda la facilidad de adquirir una parcela familiar en 30 cuotas en pesos sin intereses. Jardines de Mater Terra, muy cerca de la naturaleza, más cerca de tus posibilidades. Atención las 24 horas, por el 0800-8781. Recibimos a la directora de 5 Darle Vida a los Años, para que nos detalle el trabajo y los servicios que ofrecen para beneficiar a los adultos mayores, sus familiares y especialmente al cuidador. Es un placer estar en este programa y en este espacio que hablas de prevención y promoción de la salud. 5 Darle Vida a los Años es una empresa que se dedica a múltiples servicios y abarca tanto a la persona mayor como su familia, como las personas que están a cargo de una persona mayor, y empresas en su diversidad. Los servicios que ofrece Ginkgo son, como hemos dicho, en tres áreas, a las personas mayores, a las familias. A las personas mayores es acompañarlas en el proceso de seguir manteniendo su autonomía y su independencia el mayor tiempo posible en su hábitat, mejorando aquellos elementos que lo rodean o contribuyendo, ¿por qué no?, con cuidados en tiempo y forma dependiendo las necesidades que él requiera. A la familia apoyándolas en escuchar sus necesidades y también poder contribuir en ofrecerles asesoría, elementos con que poder transitar y acompañar a los mayores y ellos mismos, por supuesto. A las empresas. A las empresas tenemos para auditorías, ofrecerles elementos que puedan ayudar, por ejemplo, en una externación a la casa. Un proceso que en internados tenemos todo. Cuando nos vamos a nuestras casas nos faltan un montón de cosas y a mucho es un gran porcentaje el que recae en una nueva internación. En este momento, el eje principal de 5 Darle Vida a los Años son las capacitaciones. Y en este caso hago hincapié porque se comienza en el mes de abril el primer curso de cuidadores, de asistentes sobre cuidados para personas mayores. Esta capacitación abarca diferentes temas en que abarca las diferentes áreas que un cuidador debe saber, cuidador o persona a cargo de personas mayores, ¿no es cierto? Creemos conveniente empoderarlos, no solamente a la persona que estamos cuidando, sino como cuidadores o como personas que tenemos a cargo a nuestros mayores. Creo que es un elemento importante abarcar diferentes módulos, no solamente a nivel médico, sino lo social, lo recreacional, el proyecto de vida, conocer la historia de vida de esa persona en la que nos estamos haciendo cargo para continuar una atención personalizada, una atención haciendo escucha y empatía con quien tenemos que hacernos cargo o cuidar. No solamente para la persona mayor y su familia, sino nosotros como cuidadores, también tener elementos para cuidarnos y estar mejor. Es por eso que los invito a conocer la página de Ginkgo, darle vida a los años, a consultar en los teléfonos que aquí aparecen y estamos para dar las respuestas necesarias a las consultas, a las dudas. Encantados estaremos para darles la información que ustedes requieran. Teniendo en cuenta la dificultad que muchas parejas tienen para realizar consultas y lo importante que es la consulta precoz en el área de la medicina reproductiva, es que Serin estableció que a partir del primero de marzo los pacientes de ACE se atenderán sin costo en nuestra clínica. Eso lo que busca es lograr una consulta precoz, cuanto antes se diagnostique su problema, antes será su tratamiento y mejores serán sus resultados. Por lo tanto, a partir del primero de marzo, reiteramos que los pacientes de ACE se atenderán sin costo en Serin y pueden llamar y agendar una consulta, que puede ser presencial o también puede ser por una videoconsulta. Y el doctor Antonio Balatti se refiere a la relación de la cirugía de próstata y la disfunción eréctil. La cirugía de próstata puede ser por dos motivos. En general, que es el adenoma de próstata, el agrandamiento normal de la glándula prostática o por cáncer de próstata. El adenoma de próstata tiene, siempre vamos a hablar de las diferentes técnicas quirúrgicas, el adenoma de próstata en general tiene un tiempo de recuperación de seis meses a un año y medio, donde el organismo es el tiempo necesario de la reparación del daño quirúrgico de la cirugía. El cáncer de próstata, que el mismo comienza en la cápsula externa de la próstata, la cirugía es mayor y va a depender el grado de disfunción eréctil y de incontinencia de la técnica empleada. Existen diferentes técnicas, la protetectomía radical, la cirugía robótica, la cirugía plasma, así como también la intrauretral, el láser verde. Dependiendo de las técnicas empleadas, es el grado de disfunción eréctil o de incontinencia que el paciente va a sufrir luego de la misma. En lo que refiere a la sexología o lo que nosotros hacemos para la recuperación de esos pacientes, es de vital importancia comenzar con un tratamiento de rehabilitación o de mantenimiento de la viabilidad de los cuerpos cavernosos previo a la cirugía y continuar inmediatamente a la cirugía. Existen diferentes protocolos a nivel internacional de cómo eso se puede realizar. Es de vital importancia y es lo que se hace en los países de primer mundo hoy comenzar previo a la cirugía con un tratamiento de rehabilitación, continuarla inmediatamente luego de la cirugía. Con eso logramos mantener la viabilidad de los cuerpos cavernosos, que el paciente continúe con métodos farmacológicos con una erección satisfactoria, lo cual la autoestima del paciente se mantiene en alto, la relación de pareja sigue con una fluidez importante y esto hace que cuando el organismo repare el daño se encuentre con un tejido esponjoso viable. Son muchas las consultas recibidas sobre si las vacunas contra el COVID-19 son seguras y sobre esto nos responde el doctor Carlos Fernández. Queremos transmitirle que la vacuna es una vacuna que cuenta con una altísima evidencia científica que se ha podido constatar en aproximadamente ocho meses que ya se ha comenzado a nivel mundial a utilizar las vacunas y se han objetivado excelentes efectos. Entonces, tenemos vacunas seguras, confiables, que nos van a ayudar a combatir esta pandemia. Les invitamos a todos, les exhortamos, a que se puedan vacunar y de esa manera contribuir a salvar su propia vida y la de los que lo rodean, las de sus seres queridos. Por eso les instamos, realicemos la vacunación. Nuestra actitud frente a la pandemia del COVID-19 salva vida. Para mi familia, siempre lo mejor. HOLD, no más cloro en su piscina. El 2020 fue un año para el olvido, puede ser, pero también fue un año donde aprendimos como nunca y nos adaptamos a todo como siempre. Fue un año que nos hizo fuertes. Estamos listos y preparados para todo. Te estamos esperando. Bienvenidos a Círculo Láser. Bienvenidos a Ver Bien. Tengo el cabello natural, suave y la piel tan fresca. HOLD, no más cloro en su piscina. Es bueno separar un momento para disfrutar de lo que nos gusta. El sueño de ir más allá del cielo llegará. Presenta CASMO. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMO. Estamos para cuidarte. Hay estudios y técnicas de tratamiento que pueden evitar la cirugía de cadera. Así lo expresa la doctora Jaqueline Morales. Es fundamental el diagnóstico con el paciente, el diagnóstico clínico radiológico. Artrosis grado 2, grado 3 pueden salvarse. Consulte con su médico especialista en medicina regenerativa. No todas las caderas, todas las articulaciones coxofemoral tienen que ser operadas. Y sobre todo en pacientes jóvenes. Nosotros sabemos que hoy por hoy las ortesis duran solo 10 años. Entonces tenemos que tratar de llegar al paciente y darle la resolución para que esa articulación sea lo más biológicamente posible, siga funcionando y que no vaya a un quirófano. También otra cosa que queremos dejar y que queremos tratar de inculcar en el pueblo uruguayo, en la población uruguaya, es que todo tipo de artrosis se hereda. Sobre todo artrosis a nivel de cadera, a nivel de rodilla. Entonces, si nosotros tenemos un paciente de 50 años en donde vamos a tener consultas por un sobrepeso o por dejarte articular o por múltiples traumatismos que ha tenido debido a un deporte, también la causa genética influye. Entonces, si un paciente a los 50 años nos consulta, tenemos que tratar de ver sus hijos o sus hijas. Y si muchas veces no tienen sintomatología, muchas veces aparecen hallazgos radiológicos con una radiografía simple. Y quizás cuando ese hijo o hija tenga la edad de este paciente que hoy nos consulta, no tenga esos problemas. Es bien sabido que en los cambios de estación aparecen las alergias, principalmente las rinitis, las afecciones en la garganta o las alergias de piel. En este caso, que se exacerba la respuesta inmunológica, es muy importante preparar nuestro intestino para disminuir justamente los síntomas de la alergia. Cuando preparamos el intestino mediante la hidroterapia de colon, logramos que esos síntomas que generalmente son tan molestos desaparezcan o se atenúen. De más está decir que las personas que padecen asma bronquial alérgico también se benefician de este tratamiento, porque van a tener menor número de crisis y en el caso de que presenten algún caso de broncoespasmo, va a ser de mucho menor gravedad. Por eso, pueden beneficiarse con este tratamiento previniendo los empujes y disminuyendo la intensidad de los mismos. Porque con la hidroterapia de colon, limpiamos el intestino, que es el órgano más grande de inmunidad y de esta forma disminuye muchísimo la respuesta inflamatoria, que es lo que aparece en el caso del asma bronquial. Hay una respuesta inflamatoria exacerbada y eso lo logramos disminuir al equilibrar la flora y regular la respuesta inmunológica del intestino. Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Nuestra asesora en odontología, la doctora Laura Sánchez, responde a interrogantes sobre carillas dentales. Respondiendo a sus dudas, vamos a seguir informándonos y asesorándonos acerca de lo que son las carillas. Como habíamos dicho, es como un laminado, una pequeña lámina que va sobre la estructura, sobre la corona dentaria. En el 90% de los casos, las realizamos sin desgaste dentario, pero si hay algún diente que tenga una mal posición, o sea que esté como torcido, llevan un pequeño desgaste para igualar los planos, pero son en casos específicos. Los que sí también les queríamos comentar y queríamos compartir, es en base a sus consultas, que si por ejemplo tenemos pacientes que tienen restauraciones viejas, resinas estropeadas, o dientes de corona sobre implantes, que por el correr de los años el material se ha deteriorado, nosotros podemos cementar estas carillas prefabricadas de cerámica sobre esas estructuras que ya están viejas y así realzamos y diseñamos a nuevo la sonrisa otra vez para el paciente. Son una excelente solución y los cambios son extraordinarios porque estamos hablando que en el momento, en más o menos tres horas de trabajo, se diseña toda la sonrisa, tanto superior como inferior. Por eso también queríamos compartir esos datos. Por un lado, la durabilidad de las carillas prefabricadas de cerámica y por otro lado también la versatilidad, ya que estamos hablando que podemos diseñar tanto en dientes sin desgaste o sobre restauraciones que estén en mal estado. Bueno, seguimos como siempre informándonos y asesorándonos y esperamos las consultas y estamos a las órdenes para que los podamos ayudar en lo que ustedes necesiten. Convocamos al doctor Carlos Fernández para que nos indique cuál es el uso adecuado del tapabocas. El uso adecuado del tapabocas ha sido una de las principales medidas para evitar el contagio de la enfermedad COVID-19. En tal sentido, debemos recordar que el uso del tapabocas se debe continuar pese a la vacunación que ya se está realizando. No obstante, el uso del tapabocas sigue siendo un pilar para evitar el contagio de la enfermedad. Recordemos por tanto cómo utilizar adecuadamente un tapabocas. En primer lugar, y permítanme demostrárselos, debe cubrir desde el barbijo hasta la nariz. No tiene efecto si lo usamos más abajo, si no tapa la nariz. ¿Por qué? Porque contagiamos. Entonces es muy importante, es absolutamente importante el uso del tapabocas, así como el lavado de manos, así como la distancia interpersonal, el uso continuo del alcohol en gel o en spray. Pero el tapabocas debe utilizarse de la forma correcta. Hay personas que no lo usan porque dicen que empañan sus gafas. Si usa gafas y lo empaña, le recomendamos dar la vuelta y engancharlo detrás de las orejas y en la parte de la nariz se debe bloquear, se debe sellar de esta manera y de esa forma sus gafas no se van a ver empañadas. Recordemos que el tapabocas nos previene de una enfermedad que es mortal, que es grave y que puede dejar efectos adversos a largo plazo. También queremos animar a la población, si usted está en un lugar público, sobre todo un lugar cerrado como puede ser un ómnibus de transporte público, y si usted ve de una persona que está usando el tapabocas pero no de la manera correcta, les invitamos a que puedan compartir esta información con todos los que tengan a su lado para que de esa manera toda la población pueda ajustarse a las medidas que hacen posible una disminución en el contagio de esta pandemia. Gracias. Y de esta manera nos despedimos hasta la próxima semana, recordándoles como siempre que su salud es lo más importante, que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros como siempre los esperamos aquí a través de la pantalla de su canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!